Estamos sobre la carretera de Actopan a Tefónico, en este tramo que va de Actopan a la Comunidad de la Estancia, estamos llegando sobre este libramiento, o el boulevard que tenemos aquí básicamente, que los comunistas deseamos aquí a la Comunidad de la Estancia. Estamos prontos a llegar a lo que es el Panteón de la Estancia, que se considera parte del Panteón Municipal, y es el acceso que tenemos hacia el territorio del Puma, o paso del Puma de aquí de Actopan Hidalgo. Este espacio que estamos disfrutando es la parte del Valle del Mezquital, y estamos prontos a subir a donde tenemos el 85% de nuestro territorio municipal, la montaña. Y como tal, uno de los ejemplares que tenemos ahí, pues aparte del Puma, pues tenemos ya también la reintroducción de los venados Calablanca, y ahorita vamos a una comunidad que se llama Plomosas, donde se establecieron las primeras minas que hubo en lo que después se llamaría el Virreinato de la Nueva España. Las minas fueron propiedad de don Hernando de Alonso, uno de los dos primeros beneficiarios del repartimiento de Cortés, que hizo a sus soldados como forma de pago por haber prestado sus fuerzas a la corona y a la fe católica. Entonces, Hernando de Alonso y a don Rodrigo Gómez Ponce de León, fueron los dos personajes que llegaron a estas tierras como españoles, para tener en su sometimiento a los naturales de esta región de Mañuzzi de Titlán. Vamos a continuar en este recorrido. Aquí tenemos ya el hertero que nos dice la estancia, y el puente que está atrás de él, es un puente que fue hecho allá por 1840. ¿Sale? Es un puente ya viejito. ¿Qué se llama? Era el camino de herradura que llevaba a la hacienda de la estancia, lo que ahí se conoce como la estancia. Vamos a recordar un poquito la organización de lo que eran las haciendas. Es importante recalcar que las haciendas como tales, tienen una estructura de organización social, económica, política y religiosa. Es frecuente encontrar que luego de repente nos dicen la hacienda de aquí que la hacienda de la estancia. Por principio de cuentas, la organización colonial de las haciendas fue muy importante. Se le llamaba hacienda a un realmente, a una gran extensión de tierra que comprendía toda una infraestructura de rancho. Consistía en tener la zona de producción agrícola o ganadera. Y también las casas donde tenían que vivir la peonada, que eran los que sacaban adelante el trabajo, la actividad, con el permiso del patrón. Y también estaban las quintas. Las quintas eran extensiones pequeñas que no rivalizaban en cuanto a la extensión de una hacienda. Una gran hacienda tenía que tener sus estancias. Las estancias no eran otra cosa más que pequeñas haciendas donde se concentraban los diferentes productos. Decíamos que podían ser agrícolas, ganaderos, inclusive de las minas. Porque se les beneficiaba con los famosos patios de beneficio que eran los espacios en donde se trituraba el mineral. Esa trituración de minerales lo hacían algunas reces o algunos animales de tiro a los cuales les ponían herraduras. Con estas herraduras ya puestas, los animales eran amaestrados para que pudieran destazar el mineral que sacaban de las minas. Te vas a meter, ahí te vas a estacionar frente a la capillita, para que tomes la panorámica del lado derecho. Ok, me jalo a la izquierda. Ah, tienes carro atrás, carro atrás. Anúnciala que te vas a meter aquí. Ahí es. Ah, ahí está, aquí queda. Bueno, estamos aquí sobre la carretera. Estamos cruzando, dejamos el auto allá enfrente y vean nada más qué impresionante lugar. Bienvenidos al Cañón del Nijamay. Se llama el Cañón del Nijamay porque este arroyo que parte aquí, que nace aquí con estas montañas, baja y se va a integrar a lo que es el río Amahak. Al frente vamos a ver una mesetita que está verde ahorita, esa es Mesa Doña Ana, pertenece a Totonilco. Adelante vemos una lomita y luego se ven unas casitas ahí. Exacto. Eso es el balneario de Santa María Amahak, aguas termales. Y en la línea de horizonte podemos observar lo que es a Totonilco. ¿Sale? A Totonilco es grande. Y hasta allá donde nacen las nubes, eso ya es Veracruz. ¿Sale? Entonces, el estado de Veracruz está aquí tras lomita. Bueno, vamos a platicar tantito de lo que es aquí el Nijamay. Este Cañón del Nijamay tiene también una caverna, ese punto oscuro que vemos ahí. Sí, la vemos aquí. Esa es la cueva del Nijamay. Ahí vemos el camino que lleva de ascenso y descenso para entrar al Nijamay y al Cañón del Nijamay. En ese lugar, lo impresionante de la caverna, sus formaciones rocosas son geniales y espectaculares. Esta comunidad de plomozas, el día de hoy, está celebrando las fiestas del Santo Patrón, el Señor de la Salud. También se le conoce como el Divino Salvador. Exacto. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el Tutubichín 1 y el 2, que son los cerros que están aquí, pertenecen. El que está más iluminado es el grande y luego sigue el menor. Y el que está en total bajo la nube son parte del jaspe. El jaspe es el barrio de la Magdalena. Ese arroyo divide a lo que es Plomosas, del lado norte y la parte sur. Este tenemos lo que es el jaspe, tierras coloradas y pertenecen, son barrios de la comunidad de la Magdalena. ¿Sale? Impresionante. Y por allá a lo lejos vemos una impresionante cruz en aquel cerro que está allá. Si ves las nubes, bajas el cerro que está oscuro, pequeño. Ajá. Que están, van a dejar de ubicarlos más o menos por aquí. Lo van a ver. Ahí se ve una cruz. Sí. Justo en la parte alta. Sí, sí, sí. Todo eso que tenemos allá, esas montañas que están hasta allá lejos, forman parte de lo que es el mineral del chico. Ok. ¿Sale? Entonces, nosotros estamos muy avecindados con el geoparque o la comarca minera. Ok. La ciudad que vemos hasta el final es... Atotonilco el Grande y abajo en la comarca intermedia... Ok. ...es las aguas termales de Santa María Maja. Ok. La explanada que vemos aquí en el acantelado se llama Mesa Doña Ana. Donde está iluminado. Donde está iluminado, donde está la población, pertenece a Atotonilco. Donde ahorita está dando exactamente la sombra... Exacto. ...de la nube, eso pertenece al ejido de Actopan. Ok. Entonces, imagínense cuántas cosas tenemos aquí. Exactamente, una maravilla, es impresionante. No, y aquí lo más hermoso es disfrutar las nubosidades. Entonces, yo habitualmente vengo aquí y siempre recomiendo que vengas al amanecer. Los amaneceres aquí son enormes, impresionantes, son bellos. Porque como ahorita ya llovió y todo, tenemos lo que llamo yo los campos de algodón. Es decir, se ve toda la neblina y se ven como islotes los picachos de los cerros. Se ven como si fueran islas. Y todo lo demás se ve como un mar blanco, ¿no? Entonces, son los campos de algodón. ¿Vale? Y a la hora de salir el sol, pues, va a tomar desde el color rojo, amarillo, rosa, naranja o violeta al amanecer. Son impresionantes los amaneceres. Y bueno, ahorita ya vemos la caverna iluminada. Esa es la entrada de la que es la caverna o la cueva del Nijamay. Tradicionalmente, la cueva se llamaba la caverna de Nijamayé. Pero por algún error de dedo, cuando se empezó a escribir la historia de este lugar, por destino turístico, se nos olvidó poner la última letra. Moyé es el señor del agua para la cultura de ñaño. Entonces, cuando hablamos de Nijamay, estamos hablando de la capilla en el cerro. Porque se dice que en ese lugar, alguna vez, en tiempos de la Guerra Cristera, los pocos pobladores venían a recibir al Padre que los oficiaba a la misa dentro de esa caverna. Entonces, de ahí viene el término de Nijamayé, Nijamayé, por Moyé, el señor del agua. Y cuando entramos ahí, pues bueno, vamos a disfrutar las caídas, las goteras, y vamos a ver formaciones rocosas, estalactitas, estalagmitas y estalagmatos. Muy bonitos. Es una caverna muy grande. Necesitamos entrar, verla y tomar las imágenes para que ustedes vengan a este lugar. Claro que sí. Y bueno, pues haremos un próximo video de esa parte de la caverna. Bienvenidos al territorio Puma. Exactamente. Y ahora vamos a la comunidad de... Plomosas. Plomosas. Acompáñanos. Ahí tras la mitad. Oye, José, y bueno, nos paramos aquí para poder contemplar estos bellos paisajes. Y esta capilla es de... Dedicada a la Virgen de Guadalupe. A nuestra Virgen de Guadalupe, esta capilla. Y este es un lugar de descanso de cuando sale el señor de la salud. Ok. De ahí se viene caminando, viene el señor de la salud, y recibe a todos los santitos de los alrededores. Ok. Entre ellos el compadre, el señor de Santiago de Anaya. Muy bien. El señor de la Magdalena y otros cristos que vienen de la estancia y demás. Vienen y hacen su recorrido hacia la parroquia. Ok. Y aquí hacen sus descansos. Muy bien. Aquí tenemos un árbol de los autóctonos de aquí de nosotros. Este árbol es el que le da el aroma a lo que es el pan de feria. Ok. ¿Sale? Si tú lo puedes ver, es un fresno. ¿Verdad? Pero es un fresno que está combinado con una nuez y marrona. ¿Sale? Este le va a dar cierto aroma al pan. Se mezclan los olores. Ok. ¿Sale? Vámonos para acá. Desde acá de repente es bonito ver todo esto. Porque desde aquí a acá es un salón. Allá viste una panorámica. Acá ves otra. Estas hierbas, este es mirasol. En otros años ya está el mirasol hasta floreando. Entonces todo esto lo ves rosita, rosita. Son campos de color de rosa. O blancos. Y aquí lo que encuentras son muchas cactáceas. Elechos. ¿Sale? Y ve qué diferencia de imagen. Sí, claro. Qué diferencia de imagen, ¿no? Sí. ¿Cuántos metros hay de allá para acá? Unos 30, 40 metros y te cambia la perspectiva. Claro. Impresionante. Ahorita vamos a ver. También que aquí es la mutación. Te digo. Plomozas tiene cinco microregiones biológicas. La Universidad del Estado en el año 2002. 2000, 2002. Se dieron a la tarea de subir a chicos de servicio social. De la carrera de biología. Y ellos tomaron como primera mano, pues la gente, ¿qué hace con tanta hierba, no? La misma gente les empezó a decir que hierba, entre comillas, porque cada hierba es una planta medicinal. Tenemos la hierba del sopilote, que dependiendo de la cantidad que tú le des a una persona, a un animal, puede ser alucinógeno, medicinal o venenoso. Ok. Y tienes otras hierbas, como ya te mencionaba ya hace rato. Tenemos los girasoles que apenas van haciendo, mirasoles. Tenemos varias biznagas o mamilarias. Los famosos chilitos. Tienes esta otra planta. Que te decía, allá en la peña, que aquí es donde los colibris vienen a alivar el néctar. Entonces, ¿esas biznagas? Son biznagas, son cuatro de las mamilarias. Aquí hay por lo menos unas cuatro variedades de mamilarias diferentes. Tómale foto. Esa es una. Esa que tenemos ahí es otra. Mira, aquí están los chilitos, mira. Y no nos dejaron mentir, mira, aquí está un chilito. Exactamente. Se llaman chilitos. Bueno, voy a tomar este, perdón, permiso. Discúlpame. Discúlpame. Ese es un chilito. Se les llama así, porque terminan así. Florecen. Ya puede ser de color de rosa, blanco o amarillo o fuchsia. Y estos se deben cortar en la tarde o bien temprano. Cuando se comen, se comen en la mañana bien temprano. Ahorita no, porque están calientes. Si te lo comes, es un buen laxante. Ok. En cambio, te lo comes en la mañana. Llévatelo. Ok. Y en la nochecita te lo echas y vas a ver. ¿Sale? Muy bien. Mira, esa planta, ese cacto no se parece a este. Este es otra variedad, mira. Exacto. Y no es algo que vimos allá, no es igual. Entonces, pues aquí te encuentras de tocho morocho. Desde plantas que son bien inofensivas, bien saludables, como también aquellas que te pueden llevar al intopatio, ¿no? Sí. Esta, esta se llama pesto. Pesto olimpiatuna. Si tú tienes dolores estomacales, permiso. Discúlpame, no se atierro. Tú te la puedes comer masticado así y te alivia el estómago. Tienes inflamación de estómago con esto. Algunas señoras, cuando tienen problemas menstruales y demás cosas, pueden hacerse su testito de esto. Que relaja bien, padre. Muy bien. ¿Sale? Perdón, te lo atroce. Yo siempre, cuando tomo algo de la naturaleza, tengo que pedirle permiso. Así, muy de manera muy abrupta, pero pues. Más vale un disculpe usted, permíteme. Me llamo, pero me llamo y no. ¿Cómo ven? Fabuloso, hasta impresionante. Lógicamente hablando, la Universidad del Estado registró 184 plantas medicinales. De las cuales, más de la mitad son autóctonas de este lugar. No las encuentran en nuestro lado. Y los, este... Mira, aquí está esta, que se llama Oreja de Ratón. Son líquenes. Los líquenes, los famosos líquenes. Los líquenes, aquí son todos los verdes. Sí, exacto. Aquí hay helechos, aquí vamos a encontrar de tres a cuatro variedades de helechos distintos. Wow, están impresionantes los helechos. Y de manera diferente. Mira, esta es una variedad y ya a un lado tienes otra. Es el del pan. Mira, aquí está, otro. Es otra variedad. O sea, el olor que llega es el del pan. Sí, es ese árbol que dices. Ah, ¿verdad? Sí, claro. Ya olió a pan de fiesta. Sí. O a pan de feria. Sí, a pan de feria. Y aquí tienes otro, yo conozco, otra tuna. Sí, que esta es la tuna redonda, roja. Apenas está en proceso de cocción. Ok. ¿Sale? Te digo, aquí andar en Actopan, por eso decimos que de repente es el lugar de la comezón, porque de la comedera, porque si sabes, puedes vivir en estos lugares bien rico y bien natural. Tienes todo para comer y lo que no te mata, te sana. Este es el caso del enebro, mira, este es el enebro. Son estos arbustos, chaparrones, chiquitos. Esos no son plantados, estos nacieron aquí. Ok. Esos no vinieron y los metieron. No, no, estos nacen aquí. Esta es la famosa madera del enebro o tlaxc. Su resina en algunas gentes las llegan a colectar. ¿Te acuerdas del jabón nórdico? Sí. Es así. Sí, claro. Ahí está. Ese es el aroma del jabón nórdico. Delicioso. Entonces, ve, esa es la plazca. ¿Sale? Muy bien. Mira nada más. La primera del año, gracias a Dios. Perdón, ¿eh? No soy tan católico, pero mira. Ah, qué chulada. Perdón. Padrino, te dedico a esta. Muy bien. La primera del año. ¿Qué estamos viendo, José? Una dalia silvestre. Mira nada más qué hermosura. Sí, impresionante. Parece, este, rosa luto de Juárez, pero es una dalia silvestre de aquí de la región de Actopan. Aquí tenemos varios colores. Y ahí están los botones. Sí. Ya están por salir. Son tres. Son de manera silvestre. ¿Puedo que se la voltea tantito? Ahí. Perfecto. Otra. Gracias. Vean nada más qué bellísimo. Vean qué colores de los maneras. Sí, no, no, impresionante. Aquí los verdes. Y los nopales a un lado. Y este tema. Es una bonda. Esa es una tuna que se llama bonda o pintadera. Ok. O la famosa tapona. Oye, están como media luna. Sí. Bueno, sí, porque aquí el burro o los borregos o los chivos vienen y los roen. Entonces, tienen que comer. Claro. Impresionante. De hecho, cuando es muy mala temporada de lluvias, la gente viene y traza las pencas. Sí. Les chamusca las espinas y se las da de forraje al borrego o al ganado mayor. Bellísimo el día. Comunidad de Plomozas. Ya estamos viendo y disfrutando de la fe. Ya la gente ya viene del campo. Probablemente ya fueran las carreras de caballos o se vayan a hacer ahorita. Ahorita vamos a llegar, nos vamos a observar lo que hay en el centro y vamos a caminar a la iglesia. Muy bien. Para darle gracias al Señor de la Salud. Perfecto. Ojalá y esté abierto y esté en una sartienda. Mira, más que chulada de fiesta. Oye, y esto, obviamente, ¿en qué fecha es? Pues estamos ahorita en exactamente el mero día de la fiesta del Señor de la Salud. Empezó ayer, hoy, mañana y hasta el lunes se mantiene la fiesta para los lugareños. Ahorita nos vamos a tener que parar por acá adelante. Ya va a terminar el asfalto, por cierto. Ok. Ahorita nos paramos así sobre el camino este. Muy bien. ¿Sale? Esta es la entrada. Esta es la entrada a la feria. Es el baile popular. Te mandé el video. Ahí lo tienes. Mira, aquí tenemos esta bella cactácea que se llama Reina de la Noche. De aquí surgen las pitajayas o las pitayas. Aquí está un ejemplo de ellas. Mira, hasta solitas se cocen ahí. ¿Sale? Lo primero que haces es ir a dar gracias al Santísimo de Dios. Ok. Que en este caso vamos a ir a la parroquia de... Vamos a llegar a visitar la capilla del Señor de los Remedios aquí en Plomoz. Es una comunidad... ¿Cuánta gente vive aquí? Mira, aquí alrededor de unas 500 gentes máximo. Ok. Pero están diseminadas por lo largo y ancho de México y uno que otro país vecino. Vamos a llegar a visitar la capilla del Señor de los Remedios aquí en Plomoz. También se puede llamar al Señor de la Salud por los milagres que hacen contra las personas en Plomoz. Ok. Buenas tardes. Felicidades, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con su permiso vamos a pasar. Con permiso. Como ustedes pueden observar, nos recibe primero el portal de entrada, que tiene motivos de tenango, pero aquí lo interesante es esta flor, la de aquí afuera. Son hojas de un agave que conocemos como soto. También la conocemos como sotolillo. Esa es la ciudad, la ciudad, la ciudad. Impresionante. Gracias por seguir el tradición. Con permiso. Y aquí ven que nosotros tenemos el señor de los. Ok. Impresionante. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Yo estamos con el comité de feria de Plomoz. ¿Cuál es su nombre? Reina Olvera, para servirle. ¿Su nombre es? Joaquina Serena Galarza. Juancos González. Marta Moreno Hernández. Ok. ¿Y? Maggie Mendoza Morena. Muy bien. Gracias. Con permiso, aquí estaremos. Sí, adelante. Y bueno, aquí vemos el majestuoso altar, donde vemos a la Virgen de Guadalupe. Dios. Dios. Vemos a la Virgen de Cristo. ¿Por qué? Jesús. Aquí lo interesante, por resaltar, es la armamentación que tiene la parte posterior. Entre su cuerpo, la cruz y el manto, estamos viendo una armamentación de cera, con adornos de diamantina y demás. Aquí la cuestión es la técnica de elaboración de estos mantos, que así se les llama, lo que es la cuestión religiosa y de santos. Entonces, este velo que tiene es mucho, muy hermoso, ya que está hecho a mano. Ok. Y esas elaboradas a mano. Habitualmente, las comunidades cercanas aquí a Actopan, pertenecen al mesito de la arena, digo, de Cardonal y de Ixmiquilpan. Ahí todavía se practica mucho este tipo de armamentación. Y aquí, como estamos en la sierra, en la parte alta de Actopan, pues todavía se tiene esa creencia y esa tradición de mantener las costumbres. Ese manto está con relación a Dios, Tlahuizca y Pantecuti. Ok. Al amo y Señor del día y de la noche. ¿Sale? Por eso está armamentando al Cristo que tenemos aquí. Aquí en breve momentos vamos a ver nuestra limonda. No sé quién me interesa, por favor, de la bendición. Aquí nos manejaba hace rato nuestra presidenta, que la gente había costumbre de recibir la limonda. Y luego nos dan a veces la bendición, nos hacen un trabajo de limpia. Ok. Algunos lo llaman así. Y ahorita aquí el Señor me va a hacer un favor de la bendición. Gracias. 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 Esto es lo que consiste en una limpia. O sea, ¿qué es lo que te están haciendo? Te están quitando las energías negativas que a veces generas con otras personas o que otras personas tienen por ti. Ok. Entonces aquí lo que hacen ellos es, ellos en el nombre de Dios Padre Todopoderoso te quitan las malas energías que te hayan mandado las otras personas. Y es una tradición que aquí nada más se hace la limpia, en otras comunidades o en otros lugares te dan los frijolazos. Los frijolazos son golpes que te dan azotes que te dan en la espalda para que te vaya muy bien y no seas perezoso para no trabajar. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jamodí. Gracias. Con su permiso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Oye, José, y en esta comunidad, Adel, cuéntanos, ¿esto es un huerto de casa? Sí, mira, aquí habitualmente todas las casas tienen que ser autosustentables. Ok. Y cuando hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad, tenemos que hablar que aquí podemos apreciar la calabaza, el maíz, ahí tienen una mata de haba y tenemos maguey. Debe haber también matas de frijol. ¿Para qué? Para que entre todas colaboren y sanen el suelo. Ok. Sí. Unas dan nitrógeno, otras dan más hidrógeno, otras dan más oxígeno, otras dan más carbono. Entonces, en base a esa interacción, es como el suelo se va fertilizando propiamente. Es una técnica autóctona de los pueblos prehispánicos. ¿Sale? Muy bien. Entonces, por eso tenemos aquí los huertitos de familia que tienen que ser, la casa es autosustentable. Acordémonos que uno de los primeros cubértulos que va a domesticar el hambre del pueblo hispánico va a ser la calabaza. Ok. Antes de la calabaza fue el chile. Muy bien. Y junto con la calabaza del chile va a sentir el frijol. Ok. Y posteriormente los últimos... Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fue el teo simple. Ok. Entonces, ahorita vamos a lo que ya son los puestos tradicionales de aquí. Aquí lo interesante de este lugar son las carreras de caballos, la carrera de duatlón que se organizaba. Aquí hay la producción de durazno. De duraznos. Sí. Aquí tienen un pesado que percibe el distrito. El baile popular aquí en los montes. Todo esto se viene. Ok. Son grupos de moda, son traídos. Toda la gente coopera, colabora para organizar y poner los puestos. Aquí tenemos lo que es el auditorio municipal. En el auditorio municipal. Esto es una escuela unitaria hoy en día. Ok. Alguna vez llegó a ser una escuela multidado porque tenía dos o tres maestros nada más para atenderte el primero. A sexto y actualmente la vamos a hacer una escuela unitaria. Yo no me encuentro a Jessy nuevamente, pero ahora en Plomosos. ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Hola, pues muy buenas tardes de aquí. Oye, tu pan riquísimo, ¿verdad? Allá te conocí en Actopan de la Feria de la Barbacoa. De la noche de julio. Exactamente. ¿Este es pan de fiesta o pan de feria? Pan de feria y muchos lo conocen por pan tradicional. Ok. Oye, ¿y qué sabores tienes? A ver, cuéntame. Tenemos pan de nuez, pan de nata, pan de mantequilla. También tenemos copeles de esco y de mojillo. ¡Guau! Bueno, vamos a probar el panecito de Jessy. Vean nada más qué maravilla de pan. Y vamos a probarlo. Mmm, buenísimo de anís. Y le cocó, le danís con piloncillo. Ok. ¿Qué son estos? Sí. Es el de la cocó, le danís con piloncillo. Y a como de esos, les dirán, esos tres por cincuenta. Paratísimo el pan. Y bueno, oye, ¿te encuentras dos en todas las ferias que hay aquí en Actopan? Tú eres de Actopan. Entonces se redirizan Actopan y se pasan de la comunidad de La Loma. De la comunidad de La Loma. Ok, Jessy. Los domingos nos encontramos con, sí, bueno, se le llama pan frío el que está en pan en Huacán. Ok. Con la esquina de la farmacia ahí encuentras a Jessy. Ahí nos encontramos cuando gustan, nos estamos para servir. Ahí en el setopan. Muy bien. Gracias, Jessy. Y bueno, estamos aquí en este lugar que son helados. Helados gigantes y... Fresas con crema. Fresas con crema. Y por ahí un higocorcito que se hace aquí en un poblado muy cercano que se llama La Estancia. Sí. De ahí eres, ¿verdad, Graciela? Cuéntame el tema. Nos dedicamos a este comercio. Cuando hay feria, tú vienes y vendes estas maravillas. Exactamente. Y obviamente son tus helados. Helados. ¿De qué tienes a ver tus helados? Tengo té, nuez, queso con tarzamora, fresa, chocobainilla, chocolate, coco con chocolate, chicle, limón y mango con chile. Ok. ¿Y esto lo preparas en un barquillo? Sí. Muy bien. ¿Y lo de la bebida que tienes ahí arriba? Ah. Los canalitos. Exacto. Estos son... Es caña. Caña artesanal. De sabores y natural. Ok. Esto lo consumen mucho aquí las personas ya grandes. Ok. Acá lo consumen tanto natural como de sabor. ¿Y cómo lo preparas? ¿Nada más es así? No. No. Esto lo traemos de la sierra de... La sierra alta viene de acá, de Tlapesco, de por allá se va. Sí, más o menos de por allá la traen. Me la traen y cada año... Tlanalapa, Tlapesco, Sacualtipán, de Tiangustengo. Ok. De la región de la sierra alta, de la sierra alta y sierra baja del estado de Hidalgo. Ok. Son productos serranos porque también se dan montañas. Exacto. Entonces allá se aprovecha al máximo el bosque. Muy bien. Uno de los derivados del bosque vienen a ser estos destilados. Ok. Y son de sabores. Son de diferentes sabores. Ahorita vas a desmiscar, vas a ver. Tenemos de café cappuccino, ponche, natural, menta, anís, canela y chicle. ¿De cuál desea probar? Me gustaría probar el de cappuccino. Cappuccino, perfecto. Cate ahí lo tiene listo. Sí. Listo. Ok. Bueno, pues vamos a degustar este que es de cappuccino. Wow. Está delicioso, está fabuloso. Entonces aquí viene la gente y te venden eso, bueno, tú lo vendes por litro, ¿verdad? Sí, por litro. Ok, muy sabroso la pruebita. ¿Cómo se llama el licor entonces? Licor de caña, sabores naturales. De la sierra de Hidalgo. Sí. La parte más alta, ¿verdad José? Sí, de la sierra alta y la sierra baja. Fabuloso tema, gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego. Y necesito que, a ver, ahorita vimos qué sorpresa. Por acá me está pasando el nombre de los jurados, que ya en unos instantes más van a comenzar a realizar su trabajo, que terminemos de hacer toda la logística. Cedu Torsales Villa. TvCos y Griegate. Ahí va a estar. ¡Saluditos! Que también está haciendo la transmisión en vivo. Muchísimas gracias a Cedu Torsales Villa. ¡Hola, güera! Y también a José Hernández Cruz, coordinador del Patrimonio Natural Histórico Cultural. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola. Aquí estamos, mira. ¿Cómo estábamos? Claro que sí, mi culpa. Ahorita te veo. Son quienes van a calificar estos platillos. Nos estaban diciendo por ahí la comitiva organizadora. ¡Gracias! 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 Y nos vamos, nos vamos con el primer lugar, con la que tiene el pase directo a la muestra gastronómica para el próximo año en Santiago de Anaya. ¡Es compromiso, eh! Es más... Tiene que quedar inscrita. Tiene que quedar inscrita, eh. Tiene que quedar inscrita. Vamos a tener que comprometer a todos los plomosos, a todos los que están aquí, a que la lleven, eh. Que todos vayamos allá a echarle porras. Que vayan las ocho. Que vayan, sí, claro. Que vayan las once. Pero así, así de rigor, de ley comprometida, sin ninguna excepción, alguna. El primer lugar. A ver, vámonos, mi querido caballero. El primer lugar. La mención favorífica más alta. Se la lleva... Yolanda Mendoza Hernández. ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Que por ahí te tienes. Que ella nos trajo en esta ocasión, empanadas de flor de calabaza con queso, acompañadas con calabacitas, con queso fresco y salsa verde con aguacate. Además, romerito y unas ricas tostadas. ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Así se pone en Plomoza! Y por acá me estaba diciendo, me estaba comentando, dice, aquí en Plomoza le damos de comer al Puma con la mano, dice, así es sencillo, ¿eh? ¡Aplausos, fuerte, para ustedes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Felicidades a todos los participantes. Felicidades al jurado calificador. A mi amigo, mi amigo José. Felicidades, gracias por venir. A su acompañante, gracias a todos los que están en este evento. Plomoza siempre se ha caracterizado por ser un gran anfitrión. Hasta cuando volveremos a Plomoza A tomar y a bailar con alegría Mujeres son tan lindas como Rosas Ay, pronto volveremos, alma mía Vamos pronto, compañeros, estoy a este tiempo Nos esperan las muchachas a bailar Por la ilusión que vuela por las puertas Y al sote y las guitarras se olvida el caminar Hoy cantar esta canción se alegra el alma De mi tierra bendecida por el sol Que compuse entre florecitas de palma Y al cantarla me palpita el corazón Año del dos mil dieciocho Vas a quedar en la historia Tumcuma anda por famosas Pero Dios nos guarde la hora Recibieron la noticia El juez y el comisariado Tumcuma ya por los ratos Se anda trayendo el ganado Y se encogre como un gato Que es grande como un becerro Cuando ruge por las noches Hace retumbar los cerros El secretario del medio ambiente Dijo por televisión Son perros de basurero No hay pumas en la región Señor secretario Si no sabe para qué hablar No es lo único verón Tumcuma Que decirlo de palabra Lo único hijo de Gal Se vio en la televisión La prensa dio la noticia Por toda la nación Se pasea por Magdalena Cruzando arroyos y cerros Y allá por Benito Juárez Tienes un revolta arderón El gallón de Nijamay Cruzan como madriguera Allá espera a los venados Que bajan de la lateral Ay, me despido Porque ya salió la luna No se olviden que en Plomosas Es madriguerán el puma Ay, me despido No se olviden que en Plomosas No se olviden que en Plomosas